¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos el 15 de hoy. Por cierto, siempre enseño el libro, pero a mí este libro pues me lo mandaron en electrónico, lo leí en Kindle. Está ahí, perfecto. Eso, quería ver. Ligia, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Me dije que con lo que pasó esta semana en Nicaragua tenía yo que hablar de una novela que salió el año pasado y que no habíamos hecho en 15 por diferentes razones y tenía yo que hablar con Ligia porque es una novela que aunque cuenta otro momento, creo que cuenta todos los momentos nicaragüenses y por eso Ligia quisiera empezar con esta pregunta. El último capítulo dice ¿por qué nos seguimos matando? Exacto. Y un poco dice ¿por qué? ¿por qué seguimos? Y hay una parte en donde claramente dice nos seguimos matando hasta hoy por lo mismo. Exactamente. Quiero suponer que cuando lo acabaste de escribir las cosas ya estaban mal, porque lo acabaste de escribir en el 19, pero ni siquiera podías imaginar cómo hay veces que en una novela puedes escribir algo que se hace más realidad después, ¿no? Sí, es que es increíble porque fíjate que la novela habla acerca de la dictadura y la dictadura de Somoza García primero, que es el primer, digamos, el abuelo Somoza, el mayor de todos, y luego sigue Somoza, Anastasio Somoza, ay perdón, Luis Somoza de baile, el que toma las riendas, luego Anastasio Somoza de baile, y entonces son 30 años de dictadura, y luego toma las riendas el nuevo presidente Daniel Ortega, y sigue la noria de dictadura, la noria de dolor, y se replica y se replica el tema, ¿no? Entonces Nicaragua nunca sale, estamos dándole vueltas a la dictadura, dándole vueltas y regresando al mismo punto, ¿no? Entonces la cuestión es, es terrible, es verdaderamente dolorosa y terrible. Es muy dolorosa porque además hay que decirlo, ¿eh? Como yo lo tengo en Kindle, de repente me entré una duda y ayer o antier dije, ¿cuántas veces menciona Daniel Ortega? Dos, ¿eh? Esta no es una novela sobre Daniel Ortega, es una novela. No, no, no. Es una novela sobre una niña, Ligia, ¿no? Exacto. Hombre, que en algo se parece a ti, pues, pero es una novela, es una novela sobre una niña. ¿Cuánto te costó regresar a ser niña para escribirla y de dónde vinieron todas esas cosas y esos recuerdos que después novelaste, Ligia? Pues fíjate que la novela es ficción, pero es ficción, autoficción, como le llaman ahora, ¿no? Yo sí viví de primera línea Anastasio Somoza de baile porque de hecho lo conocí y yo estuve con él ciertos momentos en los cuales él estaba, caminábamos en la playa, cuando estábamos en, por ejemplo, en sus casas de playa y él nos platicaba qué era lo que ocurría cuando había algún acontecimiento o sus reacciones, ¿no? Por eso es que puedo hablar en primera persona acerca de esta novela y acerca de este personaje. Entonces, la novela en realidad está dividida en dos partes. La primera parte es cómo asesinaron a Somoza, cómo es su historia y cómo fue que murió en el atentado en Asunción, en Paraguay. Y la segunda parte es esta Ligia Niña, esta Ligia Niña que habla con la Ligia Adulto y que están en este ping-pong de ideas y de reflexiones, ¿no? Es Ligia Niña que dice lo que ocurrió con el general y Ligia Adulto que viendo después desde el matiz de la guerra, viendo después desde todo lo que vivió, las carretadas de muertos, la sangre y todo, poder ver estas reflexiones, viendo para atrás estas reflexiones y diciendo qué fue exactamente lo que pasó, quién era el dictador. Y es interesante ese esquema porque me parece que en la Ligia Niña hay una inocencia que podríamos hacer muchas interpretaciones políticas de esa inocencia con otras cosas que pasan en el mundo, pero que no imagina nunca, Ligia, qué es lo que va a pasar en su país después cuando lo conoce, ¿no? O sea, que le cuesta creer que este hombre es ese hombre que dicen aquellos otros que es un hombre, ¿no? Esa parte sí tiene esos momentos de inocencia que por supuesto después la otra Ligia descubre y dice si es eso, ¿no? Sí, es que es una cuestión terrible porque de hecho yo cuando lo conocí, de hecho el libro no es una apología al dictador, sino que es una mirada, es ver a una persona y ver la condición humana de alguien que ostenta el poder. Entonces primero es esta mirada de la niña, la niña que lo convive y que lo siente como un ser allegado, un ser que me quiere, un ser que me consiente, que puedo yo caminar con él, que puedo jugar rayuela. Y luego son estas reflexiones de, a ver, las bombas estaban cayendo al lado mío, estaban cayendo en el techo de mi casa, estaban los francotiradores, ¿en qué momento esta persona que me quiere puede dejar que alguien querido pueda morir en medio de la guerra, no? Y entonces cuando llego a México, después de haber visto toda esta sangre y de haber, en realidad, ya no ser niña, sino que ser una, digamos, una joven adulta, me doy cuenta de todas estas contradicciones, de que si alguien te quiere te tiene que proteger, de que si alguien es amoroso no puede estar matando a su gente y no puede hacer que su Nicaragua esté tan revuelta, ¿no? Entonces toda esta revoltura de ideas y de contradicciones son las que me llevan a escribir la novela. Insisto en esto que a mí me gusta, porque más allá de que lo escribes cuando ya supiste que era él, cuando ya pasó todo, en la voz de esta niña todavía está esa parte de camino a la playa, pues. Exacto, sí, 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 y es que por eso también quería... Parece que me quiere, pues, ¿no? Parece que me quiere, sí, entonces es, y aparte es chistoso, porque el libro tiene un capítulo, que es el capítulo que está en medio, que se llama Hoy, que es justamente un parte de aguas. Cuando viene toda esta parte del asesinato, luego empieza la parte íntima, que es la parte de Ligia, lo que vivió con él, y Ligia la que reflexiona y la que le reclama, porque además le reclama en segunda persona. Y aquí es donde yo empiezo, como que abro la condición humana y digo, este personaje hizo estas cosas y ostentaba el poder, y me dolió y me dañó supuestamente queriéndome, ¿no? Y yo soy, digamos, una parte mínima de la historia de Nicaragua, pero toda la gente que se acarrió, todo el pueblo, y además todas las historias que se concatenan, porque seguimos en la misma. O sea, digo yo, si él no hubiera sido tan necio y se hubiera ido y hubiera hecho que Nicaragua no estuviera tan ensangrentada, pues a lo mejor no se hubiera repetido lo que se repitió, ¿no? A lo mejor esas cosas que él hizo hicieron que siguiéramos replicando el dolor ahora con el actual presidente. No lo sé. Cuando en el proceso de escribir el libro y cuando veías lo que ya estaba pasando en Nicaragua, porque creo que Daniel Ortega que lleva 68 años siendo presidente, es decir, creo que ya va a cumplir los mismos que Somoza, ¿no? Ya va a cumplir los mismos. Justamente en este, o sea, ya que tomó posesión, si termina su mandato, va a llegar a ganarle, pero no solo a un Somoza, que esto es lo importante, a toda la dinastía, a Somoza. Va a igualar a toda, o sea, a todos, al abuelo, a Luis, al padre, exacto, a los tres. O sea, imagínate en el momento en el que él acabe con su mandato, le dio Matarili a los tres, a los tres Somoza. O sea, imagínate lo importante que es, lo terrible que está haciendo y los crímenes que está cometiendo este señor. Es una cuestión reprochable. Y eso iba, y veías tu Nicaragua, reflexionabas en, ¿por qué? Y no sé si, no hay conclusiones, ni hay verdades reveladas, ni nada por el estilo, pero, pero ¿por qué seguimos en la misma, caray? Es decir, ¿qué te, qué te provoca y qué reflexionas sobre cómo aquí estás? Es decir, cuando uno lee esa novela y luego, aquí estamos. Aquí estamos. Fíjate que me da mucha tristeza, una profunda rabia y un dolor espantoso, porque digo, el pueblo no se lo merece, ¿por qué estamos repitiendo lo mismo? ¿Y por qué esta persona que llega con la bandera de la revolución y la bandera de decir, voy a cambiar, que el pueblo sea libre, que ya no tenga la dictadura, ahora se ensaña y pone una dictadura mucho peor que la de Somoza? Porque imagínate que en las elecciones metió a la cárcel a todo el que podía ganársela. Y hay 170 presos políticos que no hubo en la época de Somoza. Y esta gente está en condiciones infrahumanas, ya está cometiendo crímenes de lesa humanidad, o sea, está haciendo unas barbaridades y enfrente a la comunidad internacional, que es lo que a mí me duele un montón. En época de Somoza, el mundo se le echó encima y lo sacaron a patadas. ¿Y ahora por qué no puede ocurrir eso con Daliero Ortega? Está en una burbuja, está metido en una, verdaderamente en un lugar muy acotado, pero está destrozando al pueblo nicaragüense. Yo estoy súper indignada y de verdad es que me da mucho dolor. Y lo dice la novela. Y haces bien, Ligia, haces absolutamente bien, porque es terrible, o sea, de verdad, muchos jóvenes que si nos están viendo no se acuerdan lo que fue el 79 y todo aquello y la emoción pública que causó. Ahora, México algo ganó porque ganó a Ligio Ross también. Muchas gracias, Carlos. Y son bonitos los capítulos de cuando llegan y cuando llegas a un lugar que no conoces, cuando esa niña llega ahí, ¿no? Ay, pues sí, la verdad es que esa parte es una multiplicidad de voces, porque habla, es una polifonía de voces que yo traté de estructurarla muy bien para que el lector no se confundiera, porque tienes a la voz de Ligia niña y a la voz de Ligia adulto, esa que está reclamando, y también tienes a la voz de Ligia adulto en segunda persona hablándole directo a Somos, reclamándole directo al general, y obviamente en la voz del narrador. Entonces, todos estos capítulos están así entretejidos, entre la niña, el adulto, lo que está ocurriendo porque también habla mucho de la historia de los últimos años de la dictadura somocista, ¿no? Y el reclamo que se extiende hasta nuestros días, el reclamo de exactamente a los nicaragüenses, 40 años después, pues nos seguimos matando. Se siguen matando, pero insisto, me gustó mucho esa parte donde dices México, ese capítulo cuando llegan, ¿qué es esto? ¿por qué acabé aquí? Si hay una parte que dice, pero ¿por qué estamos aquí, no? Si estábamos por allá, ¿no? Es decir, ¿no? Ahí, eso también es el miedo de ya salir de la guerra. O sea, ese capítulo de cuando yo salgo despavorida de Nicaragua con la familia y nos montamos en este avión y de decir, por favor, ahora sí, ahora sí, porque llevamos tres días llegando al aeropuerto y no podemos despegar y no conseguimos avión y hay que regresar. Escondidas en unas ambulancias, si no mal recuerdo, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, escondidos en ambulancias. Entonces, cuando el avión ya despega y te sientes como libre y dices, ya dejé la guerra y luego empieza el murmullo de esta gente que dice, ojalá que no nos vayan a derribar el avión. Dices, no, por favor, ya quiero irme. O sea, ese sentimiento de impotencia, de dolor, es una cuestión muy fuerte. Y qué bueno que lo leíste, qué bueno que te llamó ese capítulo también. Ligia, es un placer haberte tenido hoy. Ahí está, se vende en todas partes, se vende en electrónico también. Córrale, córrele porque es increíble y es una maravilla el libro porque leyendo un libro que trata de esos tiempos, también trata de estos. Es triste, pero es cierto y habla de tu talento. Ligia, te mando un abrazo hasta allá. Sigamos cuidándonos. Qué bueno que ya estás bien después de Maldito Bicho. Te mando un beso muy grande. Pronto nos veremos en vivo. Gracias, Ligia. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Pónganse a leer. Ahí está Somoza, está en todas partes. Ya lo vi en todas las librerías. Corran.